¡Arrancamos! ¡Venga! Hola, soy Fran, soy monitor de gimnasio Olympic y hoy os voy a decir cómo ejecutar diferentes máquinas. Este es un ejercicio para trabajar pectoral al pecho. La dinámica. Los pies bien colocados en el suelo. Me tumbo. Coloco bien la espalda. Meto un poco el ombligo hacia dentro. Agarro. Cogemos aire abajo. Y a medida que vamos subiendo la máquina, vamos echando el aire. Cojo abajo. He hecho aire. Siempre controlamos el peso, tanto para bajar como para subir. En función de lo que persigamos fuerza, resistencia, hipertrofia, jugaremos con series y con repeticiones. Dos series de quince repeticiones para un trabajo de funcionamiento físico general. Si queremos hipertrofia, subiremos en función de los ejercicios. Tres, cuatro series, entre seis y doce repeticiones. Si queremos fuerza, trabajamos entre tres y seis. Tengo que llegar a doce, cansado, con la sensación de que trabajé. Podría haber hecho dos o tres más, pero no muchas más. Entonces es tu peso fiable. Dos repeticiones. Once, doce me cuesta. Dejo y podría haber hecho dos más. Hay que intentar siempre la posición correcta. El apoyo, la espalda bien colocada, el ombligo hacia dentro. Basculamos un poco la cadera hacia delante para pegar bien la zona lumbar. Protegemos. Y siempre lo más largo de columna posible. Es decir, que buscamos apoyar la cabeza lo más lejos posible. Ahí, bien colocado, en línea. Nos colocamos bien, agarramos. Intentamos hacer la fuerza con el trabajo de pectoral. Sin arquear la espalda, sin empezar a levantar. Vale, todo bien hecho. Ahí me coloco y echo aire. Cuando venzo la resistencia. Cogemos aire, al bajar. Y al vencer la resistencia, echamos aire. Nunca bloqueamos las articulaciones. Queda una pequeña flexión. Vale. Se protege las articulaciones y tendremos bloquearlas. El banco está inclinado, se trabaja más la porción superior. Si el banco estuviera plano, trabajaríamos lo que es la porción global, el pecho. Y si el banco estuviera declinado, boca abajo, trabajamos más la porción inferior. Se solicita más una parte que otra. Se trabaja todo en general. Nomás que trabajamos más, o incidimos más en un lado o otro, en función de la inclinación que le demos al banco. Coge la 22 y se ponte ahí, así haciendo. Y dices, voy a trabajar un poco antebrazo. Dices tú, vengo de una lesión y voy a entrar un poco suave.